No lo podías, iba a quedar por ahí el pilote que se te va a morir en el momento que se viene. Usted tiene que esperar, compran la punta de la lucha, pero nunca va a luchar a la punta de la lucha. Se viene el rodillo, ya está perdiendo, se tenga enganza el rodillo. Lajo, siga de donde hay que cumplir, para abajo, se va a morir en el rodillo. ¡Basta! ¡Gol! 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 ¡Te du 42! ¡Gol! ¡Que no! ¡Lo hizo Pablo Magia! ¡¡Elo hizo un capitán! ¡Pero no para el partido, para la catea! ¡Cada es cáncer para comenzar y sale! Una jugada en la jugada. En la jugada con el otro. En la jugada con él. Siento, toca hacia el medio. ¡Pero apretamos! ¡Aja! ¡Enfesca el hornos! ¡La juntea! Hacia Rodríbal al Barcelona. ¡Ya está agitado! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Linom!!! ¡Gol! 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 ¡Den grave manera ten el equipo de Gabriel Nasta! Lo hizo Yokan que requiere al Partidos... Un pase extraordinario... ратьventura! Le va a dar a Alfredo Cuciceta... Esa pelota... ¡Va Cuciceta! vedf...